Desde el cantón Eloy Alfaro Murán, Durán, allí se encuentra nuestro queridísimo José Morales. José, ¿cuál es la denuncia que en esta oportunidad los duraneños quieren dar a conocer al país? Muchas gracias, Lluisa, compañeros, amigos, televidentes, con la gracia de Dios una vez más frente a sus pantallas. Sí, estamos en el cantón Durán, específicamente en la quinta etapa de El Recreo. En este punto los moradores ya en pocos instantes nos estarán narrando, dando a conocer cómo están ellos atravesando en la actualidad porque nos indican que llevan varias semanas sin el líquido vital. No les está llegando agua hasta sus domicilios, manifiestan que les toca incluso madrugar o pasar hasta altas horas de la noche tratando de sacar agua con bombas como normalmente lo hacen en este lugar. Y es complicado, es difícil extraer el agua de estas tuberías porque no les está llegando con normalidad. Los moradores ya estarán en pocos instantes también dialogando, dando a conocer esta situación que es evidente, como les está afectando a ellos la no presencia del líquido vital, aunque manifiestan que sí les toca pagar sus planillas en forma puntual. Entonces en pocos minutos más estaremos ya para ustedes llevándoles esta información, esta preocupación para quienes habitan en la quinta etapa de El Recreo en el cantón Eloy Alfaro Durán. Compañeros y amigos, más adelante les tendremos la ampliación de este problema.